¡Suscríbete al canal! 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 ¿No me estén jodiendo? ¿Sí soy claro o no? ¿Soy claro? Porque es redundante. Bueno, no vengo por otra circunstancia. Pues eso. ¿Soy claro o no? No me estén jodiendo. ¿Presenta mi vida? ¿Presenta mi vida? ¿Presenta mi vida? ¿Presenta mi vida? ¿Soy claro? No está bien dicho. Entonces tengo que repetirlo. ¿Cómo digo? Por estar pensando en la del chat, en las otras, la que toma la foto, el sonido, la mamada. Callas tu sobredito, tu macera, eras muy espontáneo, muy fresco. Tú no eres así. No me estés tocando los f... Te sientes normal. No, no, no. Te sientes normal. Tírate esto. Tírate esto. Y así lo va a entender. Y va a decir, a huevo. ¿Soy claro o no? Si quieres lo ponemos ordenado para que no se nos haga bolas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? No sé cómo nombres tú al dos o tú. ¿Sale? Pero para el marciano, si es inteligente, entenderá de matemáticas. Porque si no, su puto platillo volador no baja a la tierra. Me cae. No sé, no sé, cabrón, si tengan encerados ellos. Si tengan plumones, no, y la verde manzana. No sé. Eso sí no lo sé, cabrón. Igual ellos no se comunican con el... O a través de la palabra. No sé, cabrón. No tengo puta pinche idea, porque lo que no sé, no sé. No puedo decir eso. Yo cómo coño sé cómo coño hablan los putos marcianos. Es algo y venga, cabrón. Entonces es un Red Bull y a tomar por culo. Y Népolis toda la vida. No el cuatro, la palabra o for. ¿Soy claro? Uno, dos, tres y cuatro. Increíble. Vivan la experiencia 4DX. No mames. Está increíble. Porque tengo esa inquietud desde entonces. Cada vez que veo el mío digo, ¿cómo? ¿Puede ser así de redondito y de cilíndrico? Es perfecto. O sea, yo no sé. Reality, como lo voy a grabar no van a pensar que estamos actuando, pero así somos desgraciadamente del diario. Honestamente lo que pensé, que te volviste loco. Digo, puta, se conectó tanto. Nunca ha sido el 4DX. Sí. Pero ¿por qué lo hacen hasta ahora? Porque se apendejó. Así es. Reina, si tú vas hacia una junta, obvio vamos a vender el proyecto. Pero no con los estándares de HDO. ¿Me sale? Ya lo del ejito. Yo estaba en Treveillon C y la chica dorada. ¿Sí sabes cuál? Esta, bueno, la mexicana, ¿cómo se llama? Paulina. ¿De acuerdo? Entonces, así en el lupé. Soy claro. Luego, igual Sene os puede ayudar, porque ella se dedica evidentemente a eso. Pero yo voy a hablar nada más, lo que evidentemente como hombre y como director del despacho son mis estándares. ¿De acuerdo? Luego Sene os va a dar unos consejos más profesionales. Yo os voy a dar como aficionado. No se oye, no se oye. Sube el volumen, por favor. Porque cantar no es bueno. Que perdimos vuestro juego chafa. ¿Aceptamos? Ah, pues yo ya lo quiero, ya perdimos. Ahora chinguen a su madre. No te jodas. ¡Qué hueva! Pero me ponen números y vámonos, cabrón. En chinga, te lo saco. Pero no me hagas bailar y la puta media naranja. No me estés jodiendo. Fantástico. Te agradezco mucho. Necesito que pongas en tu mente el problema más... Aprendes a gestionar. Está súper rápido ya. ¿Sí? Sí. Y yo... Y ven para... Uno, dos, tres... Acción. Positive coaching. Todas... Vendiendo... Todo. La moto. Las tazas de los coaches. Faltas éticas. Es que va muy rápido, perdón. Ok, ponemos. Mayor nivel. No me gustó. Más bien voy a ser como... Sí, como uno y dos. Entre las compañías... Ahí se fue súper... Cuando llegue a los 40 o 50. Sí. No me digas eso. Espero estar a los 40 igual que tú y entonces estaré feliz. Sí, sí, sí. Pero queridito, queridito. Es derecho... Chingada madre. Vale, chingada madre le metí el marlante de Nación. Es que ahí se me... Salió bonito. Un poco lento. Ya te llegaba. Me pasé de... El formato es... Piensa en un pequeñón grande. En un pequeñón. En un pequeñón. En un pequeño. Así es. Mi 2015 en acción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Es una cultura que es genio, pero luego las personas tienen sus propias necesidades. ¿Sabes lo que dices? Es una cultura que tiene la compañía y ahora que ahora que nos haces, el chico, las hermanas, y ahora que no haces niña, haces niña, haces. Si eres un chico chico, te ves la boca, te ves la boca. Adiós, ¿sí? ¿Se ve? ¿Te ves, mamá? ¡No, no, no! ¡No me voy a repartir la cocina! ¡Si, claro! ¡No te ves! ¡Me quise una bella! ¡Ahí no! Te lo he visto en la bovina. ¡Sí! ¿Ves? La realidad. Dejen que no se llora, haremos más de tu corazón. Lo volvemos a hacer, mi amor, contigo. ¿Cómo se le ve el pelito? El sábado, amor, a Guadalupe, precioso. El sábado, amor, a Guadalupe, precioso. Necesitamos que sea más natural. Más Jaime. Exacto. Eso no se... No, no, no. Hola. Hola, de nuevo. ¿No? Bailando. ¿Qué oyes, Cris? Yo lo estoy viendo como siempre lo ojo. No. Habla. Hola, hola. Señor, aquí tiene lo mismo. Sí, pero suena. Está bien. Ahí vamos. Por favor. Ustedes dicen. Muy bien. Uno, dos, tres, acción. Muy bien. ¿Quién se los ponga vertical? ¿Para que quipa mejor en una sola hoja todo? Y si quieres ya después hacemos como... Quitamos este... ¡Qué bello! Ahí está, carajo. Ve a pa... Ve a Daniel. Ve a Daniel. Otra vez. ¿Qué es chingada madre? ¿Cómo no? Eh... Chingada madre. ¿Qué es chingada madre? ¿Cómo no? Eh... Chingada madre. Chingada madre. Chingada madre. Chingada madre. No es el comportamiento. Es la... Chingada madre. La dije al revés. La arquitectura es la puta mierda. Otra vez. Ah, puta verga. ¿Por qué HDO? Ay, su puta madre. Es satisfaz, se lo determina. Cago héroe al final ya casi. Es la puta mierda. Su puta madre. Ah, su puta mierda. Uno, dos, tres, acción. Amén. Uno, dos, tres, acción. Es que es donde habita la cultura. No me pongan nervioso ustedes moviéndose allá atrás. Ok. Uno, dos, tres, acción. Me cago en su puta madre. De... Su puta madre. De los estímulos, de los estímulos. Sí. Ya. Esta sí no se me va. Vamos. Sale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Puta mierda. Emociones y acciones. Guau, guau. Dos, uno. Acción. Me cago en su puta madre. El espacio es a la cultura como el cuerpo al individuo. El espacio es a la cultura como el cuerpo al individuo. Sale. Puta mierda. Tres, acción. Vamos. Pinchada. Ya. Ya. Tienes, ¿ya le gustó? Ya. Tienes, ¿ya le gustó? Tienes una inducción. Yo soy el güey. A la tres. ¿Tienes una inducción? Y tú lees lo demás. Tenía que decir yo. Tenía que decir yo. Sí, tú tenías que decirle su puerto. Yo, yo me quedaba así. Yo nada más improvisé. No, hasta eso no es No sé que la cagué otra vez Porque leí mal Sí, no te preocupes Sí, yo la regué Uno Dos Ok, no importa No pasa nada Llega el momento WhatsApp Ese es Y ya la cagué, ¿verdad? Bien bonito Regresemos y lo hacemos enseguida Acción Trata sobre las estrategias Los espacios, las historias Tú, di, 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 di Inducción, comunicación, talento Pero con más gracia Ética No, 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 voy yo No, espera, espera, espera Vamos como si fuera un La, 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 la ¿Te sopló? Eso ¿Sí? Coño, no Vételo en el espejo Pero cuando él sube esas cejas Peligro Mira, todo menos verme a la cámara 15 Es súper rápido No, sí Bueno, en realidad son 32 Hostias Ajá 15 de ella 15 mía para conocer también Joder Es el lado B Es el lado B Exactamente Ok Hace unas panzotas ¿En serio? Pero no puedo creer que te llegaba ahí Se me Con Valeria en la mediana Se me desbordaba la panza No saben qué manera Les voy a enseñar una foto Sí, no Ok Uno Dos Me tiras, me tiras Más Te estoy echando baila Más Ok Entonces ¿Has comido? ¿A qué? ¿Has comido? Ok Esposa 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 Qué pedo Esposa Qué es esto Qué es esto Ok Bueno, Ana Uno ¿Son las enchiladas suizas? ¿Enchiladas suizas? ¿Qué estoy pensando? Son las enchiladas Muchas gracias Gracias, Joan Increíble Ahora vienen las 69 preguntas de CN Producciones ¿Tienes problema? No ¿No? Ok ¿Cuál es? Lánzatela, Patricia Eh ¡Qué mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Quítate la parte Está corriendo Quítate la parte Es el problema Corre Gracias, Pilar Ajá Ahora vienen las 69 preguntas de CN Producciones ¡Ahora! Ahora vienen las 69 Ahora vienen las 69 38 38 Déjame buscar en mi familia A ver si tengo a alguien Porque a CN yo la quiero en mi familia Eso me gusta más Que vean ¿Sepa que no usa la pastilla azul? Eso sí ¿Eso sí? Sí, sí usa la pastilla azul No, eso no No ¿Ya te ha tocado? No 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 se ríe Se que ríe con la luta Ok Y ya por último ¿Cuál es el estado presente de tu espíritu? Paz ¿Me permites tantito? Claro Me cuesta un poquito Te digo la verdad Me he levantado a las 4 hoy Y me dejaste en blanco ahora Sí, ese disimular Ajá Ok Va otra vez Ok Taca, ta-ca-ta-ca, ta-ca-ta-ca-taca-ta-ca-ta-ca-ta-ta Pero ella va a querer Sí ¿Era? Ah, ya tú no estabas que te vayamos con el otro Ah, sí Sí Yo no quiero hacer eso O sea, es monexito ¿Estás hoy, mi amor? O sea, vas a llegar. Mandando. Mandando. Uno, dos, tres. Acción. Yo te pregunto, ¿cómo te hace reír tu mamá? Vas. Ok, y ahí. Ay, gracias, Erika. Gracias. Déjame ver. Sí, a ver qué t- ¿Así? ¿Así? Ahí. Uno, dos, tres. Bueno, pues tampoco hay que estar serio, entiendo, o sea, es como normal. ¿Cómo te hace reír tu mamá? Realizarlos. Corre. Niño, la verbalización. Interior, perdón. Activa, perdón. ¿No hay parecidía? Sí. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Acción. Ya me equivoqué. Ok, vámonos. No, perdón. Ok. Creo que... Corte. ¿Verdad, Sam? ¿Qué es la gran iniciativa? Es como... ¿Pero por qué eras tú? Es como... ¿Qué te pareció de working there? Everything you've done. Bueno, porque... Es como... Sí, na... I'm reading that. I'm really happy. Like... Okay. Cinco, tres, dos, cinco, tres Coño, qué ánimo tienen Qué ánimo tienen ustedes Saluden Todo es culpa tuya Es lo que pensé Uno, dos, tres Qué fuerte Hola Cristina Esto es demasiado fuerte Toma asiento por favor Toma asiento por favor Quieto fresco No pierdas tiempo Haz de tu servicio una experiencia memorable Un servicio guau Esa velocidad está bien No lo leí todo Un cafecito El juego es para jugarlo Dos, tres, acción Acción Imporrecto ¿Sale? Aprender a... ¿Tienes unas tijeras? No ¿Él? Ajá Iba a ser la pareja De Ludwig Capaleta Y me sacaron Carajo Eso sí no lo... Imperdonable Imperdonable Imagínate Ser la pareja De Ludwig Capaleta Que mi chiquita Mi amor Ludwig Capaleta Qué bárbaro Era Qué guapa es Espera Dos, tres Acción La vaina de la vaina Ok Significa que debes ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 A los zombies estos que ya tienen mucho... Acuérdate que los zombies ya tienen como... Mira, te digo como... Ponte así y agáchate muchísimo o sea, casi como... Y jale el ojo pero agáchate un buen... Menos de la miedo No sabrás de no conseguir repetir un poquito conectado Los zombies empezaron yendo por la cosa esta No empecé yendo por la cosa esta ¡Rómpanlo! 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 ¡Ahora sí! ¡Rómpan! ¡1, 2, 3 ¡No se pueden reir! ¡No se pueden reir! ¡Sigan! 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 ¡Qué bien! ¡Aaah! ¡Quiero ver su boca! ¡Sus dientes! ¿Ok? ¡Ataquen todos! ¡Tú estás muerto en el piso! ¡Aaah! Gracias por ver el video.